¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí habla Horacio Babini, director de la Oficina de Buenos Aires de Acción, desde Santa Perpetua a la Muguda, aquí al lado de Roger Vidal, mi compañero de Barcelona, circunstancialmente aquí en Cataluña. Este es el tercer capítulo de los webinars de diálogos entre Argentina y Cataluña que llevamos realizados. En el día de hoy la regla de tres que tendremos es trazabilidad de alimentos, tecnología y vinculación de mercado. La trazabilidad y la transparencia son conceptos cada vez más demandados en la cadena de suministro de alimentos. Cuando las empresas hacen afirmaciones sobre sostenibilidad, responsabilidad social y medio ambiente, quieren asegurarse de que todos en esa cadena de suministro estén haciendo lo que dijeron haber hecho. Por otra parte, los consumidores piden cada vez más elementos que permitan garantizar la procedencia y el tratamiento de producción en todas sus etapas se necesitan pruebas de verdad y la tecnología es la solución para certificar estas pruebas. Este seminario ha convocado a destacados expositores de los dos lados del océano que nos hablan que están trabajando en ofrecer propuestas para para lograr la digitalización de la producción de proteínas, utilizando las últimas tecnologías en IoT, blockchain, comunicación 5G, bluetooth o RFID. Pero nada de esto será posible sin un profundo sentido de cooperación entre empresas, incorporando visiones desde distintas regiones, empresas que comparten para conformar verdaderos sistemas de inteligencia vincular. Antes de pasar la palabra a los expositores, damos la bienvenida a Josep Pons, el presidente de Cluster FEMAC de Cataluña, que nos dirá unas palabras de bienvenida. Josep, adelante. Sí, hola. Muy buenos días para los que estamos a un lado del charco y buenas tardes para los que estamos aquí en la península. Yo más que nada es dar la bienvenida a este webinar y saludar a todos los amigos de los países conectados, como pueden ser Perú, México, Argentina y Colombia, y también a todas las empresas y centros tecnológicos de toda España que nos acompañan. Y como no, a todos los ponentes que en poco rato nos van a presentar sus exposiciones y propuestas. Agradecer también a los amigos y socios de Sibila y de Acció por la organización de este evento. Y como no, también agradecer la colaboración a FEAGAS, que es la Federación Española de Ganadera del Sector Selecto, al Cluster de Innovac, el Cluster del Sector Cárnico Porcino, al Cluster del Porcino de Aragón y al Proyecto Info Foragro. Dicho esto y hechas estas primeras salutaciones, querría añadir muy brevemente que todos estamos acostumbrados a la digitalización. Esto ya es el padre nuestro de cada día en nuestras empresas, en nuestro entorno y en nuestras casas. Una cosa nueva y también nueva para mí es lo que es la tecnología del blockchain, del que hoy es un tema del que se va a hablar y parece, bueno, vamos a enterarnos de qué es esta manera nueva de interactuar entre la digitalización y el blockchain. Es una palabra nueva y yo la ignoraba hasta hace pocas horas, o sea, había oído hablar pero no profundizar en este tema. Y, bueno, el acto de hoy precisamente es mezclar la tecnología, la digitalización, con el blockchain. Espero que todo lo que se exponga y surja en este webinar sirva para enriquecer todas las dudas que nosotros podamos tener. Ya para terminar y no alargarme más, decir que, haciendo referencia a un profesor de antropología cuando iba a clase a sus alumnos, lo primero que les decía es si cuando salimos de clase, salimos con más preguntas de las que hemos entrado, pues señal que habremos hablado de un tema de interés general para todos y que nos puede aportar hoy en día, pues muchos puntos de vista en cuanto al tema que tocamos hoy. Y nada más, espero que sea, me reitero, el interés de todos ustedes, de todos los participantes y como presidente del clúster de la CEMAC, estamos abiertos a buscar sinergias entre todos ustedes. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Josep, por tus palabras. Nos vamos metiendo en tema y ahora damos la palabra para iniciar el webinar a Rodolfo Aquile, que es el founder de Sibila. Extenso currículum que no quisiera explayarme, solo decirles que es el ex vicepresidente de Unión Industrial y un gran industrial con una larga trayectoria en la Argentina. Rodolfo nos hablará sobre diseños de sistemas inteligentes a partir de la cooperación. Adelante, Rodolfo. Bueno, buenas tardes y muy agradecidos por toda la organización del evento y sobre todo al presidente Pons, a vos Horacio y a Enric. Y bueno, de alguna manera voy a hacer alguna referencia a nuestra propia estrategia como empresa, pero simplemente como una orientación de qué es lo que estamos emprendiendo. Y creo que es inevitable que conozcan un poco la historia nuestra. Nosotros hace dos años comenzamos después de una larga experiencia, algunos de nosotros, los más veteranos del grupo, los llamados clásicos dentro del grupo, de muchos años en la actividad industrial automotriz, fundamentalmente no solo en Argentina y en la región sudamericana, sino a nivel global. Y decidiendo que tenía un sentido profundo continuar actividades, pero con cambios importantes, hicimos un proceso de resiliencia que siempre es complejo, sobre todo cuando ya uno se siente un veterano de muchas batallas. Entonces, estudiamos bastante qué sentido tendría que ser en las actividades que nos dieron a nosotros tanta experiencia industrial. Y esto de sentido lo quiero subrayar porque en el clúster automotriz, y como su palabra lo indica, habíamos aprendido muchas actividades vinculadas a la cooperación para que una estructura global asociativa funcione. Pero evidentemente, ni bien comenzamos a estudiar qué podíamos aplicar de nuevas tecnologías a un criterio pensando en el mercado de actividad sudamericano, que tiene un enorme potencial en términos de commodities y de valor agregado en el rubro fundamentalmente de proteínas animales y en el sector agropecuario, que fue nuestro objeto de atención. Enfocamos inmediatamente que lo que necesitábamos era aplicar nuestro conocimiento como estructura de clúster desde el punto de vista industrial, muy del lenguaje, sobre todo de la última parte del siglo XX, pero encontrar un lenguaje tecnológico que permita que ese funcionamiento de clúster tenga un sistema de cooperación mucho más inteligente. Y esto es importante que yo lo quiero subrayar porque estamos acostumbrados con un léxico muy del siglo pasado a que tenemos que mejorar nuestra capacidad para competir, lo hablo en términos de la especie. Yo en cambio creo que si hay algo que sabemos competir desde que empezamos a caminar en dos en lugar de en cuatro, cuando salimos de la sabana africana, es a competir. Creo que esta especie ha mostrado sobrados atributos de competencia. En cambio creo que tenemos un déficit muy grande para cooperar y para desarrollar una inteligencia que a mi criterio es la inteligencia de proa del sistema global que viene para un planeta sustentable, que es la inteligencia de vínculos. Y en ese contexto nuestra preocupación fue qué diseño y qué lenguaje tecnológico era el más apropiado para que el lenguaje del sistema clúster, que era el que nos interesaba llevar a la actividad de valor agregado en proteínas, en principio en proteínas animales, pudiese ser el más adecuado. Y yo creo que es importante percibir que cuando uno sabe lo que está buscando, encuentra y se da cuenta lo que tiene que encontrar. Al revés, cuando uno busca sin entender muy claro qué es lo que está buscando, aunque encuentre cosas valiosas, no las reconoce. Nosotros reconocimos inmediatamente que el sistema de la gran revolución última tecnológica, que es la combinación de blockchain con internet de las cosas e inteligencia artificial, pero básicamente el lenguaje blockchain generaba una potencialidad para mejorar, de hecho, el lenguaje del funcionamiento de clúster para generar también a su vez un proceso mucho más inteligente de lo que la red iba a requerir en términos de transparencia, en términos de cooperación y en términos fundamentalmente de agregado de valor y supresión de actividades que justamente no significaban un agregado de valor, sino todo lo contrario. Entonces, independientemente de que mi función hoy acá, básicamente es la de comentar lo conceptual nuestro como estructura empresaria, y luego van a hablar con mucha más propiedad técnica algunos de los muchachos que están llevando adelante la gestión tecnológica, pero para nosotros es muy importante transmitirles que la conformación de esta manera de presentar la conferencia también responde a nuestra realidad. Es decir, en lugar de ser exposiciones más o menos bien hechas, pero separadas, propusimos hacer algo interactivo para que vean cómo funciona el proyecto y su desenvolvimiento. Y lo van a ver a lo largo de las exposiciones que me suceden, porque casi todos los expositores estamos trabajando en esta dirección. Y todo está vinculado a esto que llamamos hibridar vínculos inteligentemente, porque cuando encontramos que en estas tecnologías estaba la clave por su capacidad de descentralizar con respecto al dataísmo que venía desde 1968 en adelante, que es un dataísmo de claro enfoque centralizado, acá hay una revolución tecnológica muy grande en los últimos 10 años, blockchain es la avanzada de esa revolución, proponiéndonos un sistema de transparencia y de descentralización inteligente y de protección de lo que se podría llamar la autenticidad y la verdad. Y todo eso nos hizo ver que habíamos encontrado el lenguaje técnico que buscábamos para que cambie por completo la forma de relacionamiento en el clúster. Como idea de cooperación inteligente. Y el objeto de esto es una cantidad importante de servicios para el mejor funcionamiento de lo que es en principio las cadenas de proteínas animales, funcionamientos en términos comerciales y en términos de cómo llegar a los mercados, a los mercados que demandan muchísima más claridad y transparencia. Pensemos que desde el punto de vista del arte lo que está haciendo permanentemente alguien que trabaja en la red es desmaterializar para volver a materializar de otra manera y eso genera un proceso animado muy interactivo entre la especie y la tecnología y lo que tenemos que comprender es que el proceso requiere un reaseguro permanente de veracidad y el reaseguro de veracidad nos lo está ahora exponiendo la comprensión profunda de estas tecnologías que estamos implementando. Porque verdaderamente generan, de hecho, un cambio cultural muy importante que va mucho más allá de un deseo o una comprensión o un insight psicológico de que uno entiende que tiene que hacer las cosas de otra manera. No, estas tecnologías nos espejan para que mejoremos. Yo en ese sentido quiero citar que la naturaleza es un sistema evolutivo de mejora continua y la tecnología es exactamente eso, un sistema de actividad de mejora continua. Nosotros que a veces nos plantamos como que hay un problema, si la tecnología puede ser un problema o si somos nosotros. Bueno, yo creo que espejarnos en la naturaleza y en la tecnología nos enseña mucho mejor cómo comportarnos como especie. El profesor de robótica quizás más importante del mundo, el doctor Ishiguro, que conduce en Osaka el programa más importante en este momento de actividad humana con robots que está haciendo enormes avances en el autismo y en problemas de senilidad en el Japón, permanentemente nos ilustra con respecto a que el robot es el instrumento para que nosotros nos comprendamos mejor como humanos. Y yo digo, efectivamente, cuando uno ve cómo funcionan las tecnologías que hoy vamos a describir, la gestión nuestra mejora muchísimo a partir de la interacción. Por lo tanto, esto es un poco una presentación conceptual, porque nosotros, los veteranos, que fundamos esto conjuntamente con los jóvenes, esto también es una combinación de generaciones, aportando lo más experimentado de cada una, pero con una capacidad de hibridarse y que dé lugar a algo nuevo, está generando una idea de trabajo absolutamente diferente y para nosotros extraordinariamente potente para el sistema de veracidad que el mundo va a requerir. Les quiero decir, para ir concluyendo, que la industria de la prolongación de la vida en forma sustentable, me refiero básicamente a la industria de la prolongación de la vida en el humano, y esto que podríamos empezar a llamar la industria de la veracidad, son dos actividades centrales para lo que viene. Y estas circunstancias en las cuales estamos hoy viviendo como especie, me refiero a la pandemia y todo lo demás, están provocando una toma de conciencia mucho mayor de qué tipo de ambiente debemos construir como especie y qué tipo de cooperación. Y vuelvo a subrayar, como al comienzo, que el tema central es la cooperación inteligente. Y por supuesto, esto abarca que cuando iniciamos como Sibila y Récord toda la actividad, inmediatamente encontramos en Cataluña dos cosas de gran significado para lo que estamos haciendo. Un sistema, un grial de vínculos, muy interesante para la expansión de esta forma de mirar la tecnología. Cataluña está al primer nivel global, sobre todo en el caso de blockchain, y un sistema de gestión como cluster, que para nosotros es vital en el sentido de cómo habíamos pensado la estrategia. Y esto, todo pensado en hacer un puente entre las dos regiones, América del Sur y Cataluña, y de ahí compartir juntos desafíos muy interesantes, sobre todo sobre el mercado asiático, que es nuestro objeto de atención primordial desde el punto de vista comercial. Creo que, después de haber explicitado lo que intenta hacer, un poco lo conceptual de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y el sentido profundo de lo que estamos buscando, no tengo más que agregar nuevamente un agradecimiento a los organizadores del evento. Muchas gracias, Rodolfo. Ahora pasamos la palabra a Fernando Vilella, ingeniero agrónomo. Uno, si hay un influencer, no de YouTube, pero sí de agronegocios en Argentina, es Fernando. Fernando fue decano de la Facultad de Agronomía de la UBA desde el 98 hasta el 2006. Es actualmente profesor titular de la Cátedra de Agronegocios y director del Programa de Bioeconomía de la misma Universidad de Buenos Aires. Fernando, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de tener algunas palabras para ustedes. A nivel global, desde los 60 se genera una transformación muy importante en la alimentación humana. Crece la producción y el consumo solo de los alimentos de mayor densidad nutricional, es decir, aquellos con más proteínas, minerales, vitaminas por cada unidad calórica. Se consumen más frutas, verduras de hoja y de fruto, aceite vegetal que reemplaza la grasa animal en la cocina y proteínas animales. Es decir, pollo, que en este momento es la carne más producida, cerdo, vacunos, peces de agricultura, cordero. Entonces, en este periodo de los 60 se multiplica por 5 la producción, mientras la población global de personas se multiplicó por 2.5. Estamos atravesando entonces el momento de mayor consumo de proteínas animales, producto de transformaciones sociales muy importantes. Millones de pobres rurales han pasado de ser clases medias urbanas a partir de ser pobres rurales, especialmente en Asia. Desde la muerte de Mao y las reformas económicas de Edén, el ritmo ha sido de 20 millones de personas por año. El último congreso del Partido Comunista Chino se propone que al 2035 todos los chinos sean clase media, es decir, que la tasa deberá aumentar significativamente. Y un chino en la ciudad consume el doble de proteínas animales que uno que vive en el campo. El consumo per cápita total de carnes y en acuicultura lo detecta como mayor consumidor los Estados Unidos. Y solamente por encima de los 110 kilos per cápita de consumo anual hay cuatro países. Estados Unidos, ya citado, Argentina, Australia, Nueva Zelanda. Sin embargo, el consumo total de las carnes, cuando sumamos el conjunto de los habitantes, China con sus 1.400 millones es el general mayor consumidor. Ellos, por ejemplo, producen 50 millones de toneladas de productos de acuicultura. Argentina en todas sus carnes produce tres. Quisiera destacar, además, que China, hasta hace muy poco tiempo el mayor productor de carne de cerdo, hoy es el principal importador de estas carnes y de vacunas. Esto debido a una enfermedad, la fiebre de proteína africana, que diasmó su rodeo, bajó hasta el 50% de sus madres, y que ese efecto tuvo como consecuencia el 100% del costo al consumidor chino de estas carnes, la carne más consumida para ellos. Desde la oferta, hay que destacar, en algunas de estas proteínas, que la originación para carne vacuna más dinámica es la del Mercosur. En los últimos 10 años, se logró que creciera la presencia en el mercado un 86%. Esto es, se pasó de 2 a casi 4 millones de toneladas, frente a otros actores importantes en el mercado de la carne, como los Estados Unidos, India, Australia, Nueva Zelanda, o la Unión Europea misma, que solamente crecieron un 14%. O sea, en el Mercosur 86, el resto 14, y cualquiera del resto estuvo por debajo de cualquiera de los países de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. En ese contexto, hoy es un día muy importante, hoy, hoy mismo, 11 de noviembre, porque hoy se celebra el Día del Soltero en China, por mucho, el festival de ventas masivas más importante del planeta. Hace solo unos años, una fiesta universitaria, se genera en ese ámbito una contrafigura de San Valentín, que Alivaba lo toma y lo transforma en un evento muy especial. Las ventas de la cadena en estos días es el 90% del total y eso representa valores muy significativos. Habrá que tener en cuenta por qué digo y destaco esto, el año pasado la cadena vendió 36.000 millones de dólares. O sea, hubo 500 millones de consumidores que hicieron 540.000 transacciones por segundo, protagonizando el mayor espectáculo de ventas jamás visto en poco tiempo, doblando el Black Friday o el Cyber Monday. Este año ofrecen 2 millones de productos. Hace un rato miré los datos. Ya iban en 56.000 millones de dólares. De 36 a 56.000 millones. Marcando que la crisis en China ya está superada y que estos números son, para que tengamos alguna idea, casi el total de las exportaciones argentinas de todo el año que esta empresa va a vender en un solo día. Ahora, cuando este consumidor ve en su pantalla el producto que va a comprar hay mucha información sobre el mismo. Y ahí se va a asegurar que lo que compre en un día destacado tenga marca, tenga certificaciones, tenga trazabilidad. Y estamos seguros que el blockchain será el formato más adecuado y creciente en un futuro próximo. La industria, la verdad, aquí tiene un espacio sin duda importante. La capacidad productiva de nuestros países latinoamericanos y la capacidad europea de diferenciar con marca y denominaciones múltiples a productos requeridos por las clases medias globales es una oportunidad de negocios comunes uniendo ambas experiencias y saberes para conquistar estos mercados tan importantes. Finalmente, el gobierno chino frente al eneblez de la seguridad alimentaria marcada por esta fiebre porcina ya señalada y sus consecuencias en los mercados internos ha decidido abastecerse en parte de estas carnes de otros productores. Y ahí aparece una oportunidad para Argentina que exporta casi toda su soja y dos terceras partes del maíz como grano en convertirse en un jugador importante en estas carnes donde hoy está ausente. Gran apuesta que ahora desarrollará a continuación el horario cerrado pero que también es un puente donde Argentina y España Cataluña podrían tener una sociedad virtuosa. Eso si bien es un instrumento importante debería estar centrado en algunos aspectos ya mencionados como la inteligencia vincular y en tecnologías donde el blockchain es ineludible. Muy bien muchas gracias Fernando y nos vamos metiendo cada vez más en este triángulo Cataluña Argentina China ahora damos la palabra a Eduardo Terrado asesor técnico en producción por Sina y en cancillería para el proyecto China Argentina nos comentará detalles de este proyecto entre Argentina y China y hablará sobre la cadera de valor del cerdo en Latinoamérica adelante Eduardo bienvenido estás con el micro ahora 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 sí bueno buenos días a todos para mí es un honor estar en este panel de notables donde mi antecesor y la otra persona que sigue Antonio son mis referentes técnicos y humanos dentro de la producción por Sina ahora les voy a compartir una pantalla les voy a dar un pequeño panorama de lo que se trata de Argentina y cómo estamos viendo desde cancillería y desde la producción misma cómo viene y cómo tendríamos que continuar con esta con esta academia ahí vamos a ver la pantalla donde ahí estamos ahí estamos ahí claramente como dijo Fernando en su momento la producción por Sina es una gran transformadora y está globalizada a nivel mundial y bueno yo me formé gran parte de mi profesión estuve formado en Cataluña en la zona de Lerida y ahora le vamos a pasar un pantrellazo de qué significa Argentina y por dónde estamos ubicados y todo el potencia que tiene Argentina tiene poca cantidad de productores donde tiene una producción muy baja de 630.000 toneladas importa prácticamente nada ahí dice que estamos exportando un 70% más pero es porque que ahora vamos a ver más adelante las exportaciones lo están haciendo individualmente los productores y en asociaciones donde el consumo por habitante por año dio 15 kilos un poquito más donde la producción de madre está alrededor de las 300-350.000 madres y el promedio de lechón destetado por hembra por año es bajo alrededor de 25 todos estos números obviamente están para crecer están las condiciones como para seguir adelante y ahora vamos a ir avanzando esta es la distribución en nuestro país donde claramente la provincia de Buenos Aires Córdoba y Santa Fe empieza a jugar un fuerte entre ríos son provincias son estados que está el cinturón maicero y sojero de Argentina entonces los productores empiezan a producir su propio grano para empezar a darle valor agregado a la producción y como dijo Fernando no exportar solamente grano o su producto de la zona el tema el tema es que Argentina tiene muy pequeños productores el 72% de los productores son de 100 madres solamente se llevan el 8% de la producción y más de 100 madres con un ambiente confinado y demás son el 28% y se llevan el 92% de la producción esto fue una copia de pantalla rápida que hoy estamos a nivel esta es una de las granjas más productivas de la Argentina donde están en 38 lechones destetados siempre al año en el 2000 o destetados casi 15 cuando empecé la producción alrededor del 2000 nuestro objetivo era en el 10,8 y hoy estamos en 14,8 o sea que estamos cuatro lechones más destetados entonces la potencialidad el clima la sanidad podemos lograr la máxima expresión en la producción misma y propia en esto en la Argentina como verán son todos verdes porque existe un nivel técnico nutricional instalaciones a nivel global como cualquier otro lugar del mundo el estatus sanitario es uno de los mejores del mundo no tiene población de cerdos no existe vieron que 300.000 madres en 2.800.000 kilómetros no es nada tenemos el stock de agua más importante del mundo uno de los más importantes y los cultivos lo mismo la Argentina puede crecer el 15% anual con su propia autorreposición y como dijo Fernando exporta el 60% de su maíz y el 90% de su producto de la soja entonces ahí tenemos mucho maíz y mucha soja para darle de comer y a su vez ya se empieza a funcionar los biodigestores y la fertilización de los cultivos con los efluentes como práctica habitual y esto hace que no contamine y devolvamos al suelo los nutrientes que le llevamos con la producción de grano esta es una foto rápida de una granja de 40 valles donde están los biodigestores donde están las lagunas se ven patos dentro de ella y usando el biofertilizante ya le estamos dando el real valor agregado a la producción como siempre Fernando del que lo conozco está reclamando darle el valor necesario a la producción y esto hace arraigo en los pueblos arraigo en las granjas y una mayor economía para nuestro país ¿y de qué estamos hablando? ¿dónde estamos con respecto al mundo? Argentina estamos como verán allá abajo entonces con la potencialidad que tiene con la cantidad de cereal y agua que tiene con estas nuevas tecnologías y demás estamos en condiciones de aseverar que como en algún momento se dijo Argentina es un país de oportunidades y en la producción porcina yo me sesgo básicamente la producción porcina es una gran oportunidad porque tenemos todo y absolutamente todo para crecer y ahí están los números que ya son contundentes y a la muestra de cada día entonces hoy es el tema China con todo la con toda la historia de su preste porcina africana su incremento su cambio social y económico entonces empezamos a ver esto hoy la radiografía de hoy es parte de lo que dijo Fernando lo que consume y lo que tiene y hoy la radiografía es que solamente se exporta y ustedes recuerdan que eran 300.000 madres la producción del 20% de esas 300.000 madres porque consideramos de los productores consideramos que no podemos desabastecer el mercado interno no podemos desabastecer el mercado interno entonces como consecuencia tenemos que a cuenta gotas exportar más ya que es muy tentador los cortes son simples son de media res 3 y congelado y Argenpor y Formac son convenios entre productores asociaciones y productores individuales donde ya están exportando pero solamente el 20% de nuestra producción lo estamos exportando básicamente a China bueno y poco terminando la presentación que futuro necesidades de gigante asiático Fernando lo dijo claramente si las fortalezas son absolutamente todas por lo que les dije la sanidad no hay cerdo la cantidad de cereales y demás y parte de mi trabajo es este que a fin de noviembre se presentará un documento que lo escribimos actores del sector sanitaristas nutricionistas genetistas junto con el ministerio de agricultura y cancillería para negociar inversiones en nuestro país se están divirtuando mucho las las formas y como como lo están vendiendo los ambientalistas porque no han leído el documento el documento tiene componente de bienestar animal de medio ambiente normativas de importación porque como no vamos a tener la capacidad de crecer más del 15% y esto es la autorreposición de la Argentina cómo hacerlo las capacitaciones de la gente las instalaciones todas normativas sesgadas en SENASA que es nuestra entidad madre de sanidad donde junto con Antonio que nos va a anteceder en la primera charla que yo tuve nos regimos mucho con el decreto real de España el actualizado para diagramar en la misma línea de producción y la misma línea de bienestar de medio ambiente para que digamos produzcamos de la misma manera que produce España con la calidad y la seriedad de la producción y bueno terminando esto si es una máquina perfecta de generar valor agregado dos chistes muy alegóricos para terminar esta presentación pero sí desde la cancillería se está trabajando ya está en carpeta el memorándum ya está listo para viajar a China así que es una realidad otra vez gracias Horacio gracias a los las autoridades por la invitación estoy muy involucrado en esto y por supuesto abierto a lo que necesito gracias muchas gracias Eduardo ahora regresamos a España y damos la palabra a Antonio Palomo Llague un referente del sector porcino en toda Europa 36 años de trayectoria en el sector público porcino en Francia Bélgica y España y 26 años como profesor investigador en la Complutencia de Madrid es consejero de Beri Caraujo 2004 y miembro fundador de la Asociación de Protección y Bienestar Animal de España entre otras asociaciones Antonio si escuchan buenas tardes si hola hola buenas tardes hola Antonio que tal te escuchamos me escucháis bien perfectamente fenomenal es que iba a poner la presentación pero no no entra pero bueno es igual si no voy voy hablando tal cual para no porque tengo la presentación me ven bien y me escuchan bien todos si si perfecto te vemos bien y te escuchamos perfecto estupendo entonces como tengo solo 10 minutos en vez de montar la presentación voy a ir hablando directamente para exponer el tema que me habían pedido lo primero de todo es darles las gracias es un honor para mí pues estar aquí como como segoviano gracias a la Generalitat de Cataluña donde llevo 36 años trabajando y con ganaderos con productores muchas gracias también a FEMAC y gracias a Sibila a los organizadores y a todas las empresas y gracias a ustedes gracias Horacio por la coordinación y a las personas que me han contactado y muy especialmente a Eduardo Terrano que nos conocimos precisamente en una granja en Lleida bien mi presentación es muy sencilla luego si quieren la comparten no voy a porque si no me voy a alargar en el tiempo las oportunidades del sector porcino dentro de la comunidad europea y las necesidades para aumentar la productividad ese sería el título más que aumentar la productividad sería mejorar la eficiencia productiva desde el punto de vista desde el punto de vista económico lógicamente para mejorar la productividad y para esas oportunidades vienen por muchas vías una de ellas es mejorar nuestros índices productivos como bien acaba de indicar Eduardo afortunadamente en España en toda Europa nuestros índices de producción son muy elevados luego en la presentación que compartan a todos los compañeros a esas más de 100 personas que están presentes después de pasar mi presentación hay un montón de índices en los cuales nos basamos que son fundamentales a la hora de mejorar los índices económicos no solamente productivos sino también de calidad de calidad porque hay que vender tenemos que comercializar vendemos como saben en España exportamos prácticamente el 50 57% de la producción la exportamos a China en estos momentos primero porque somos competitivos en precio y segundo porque también le damos la calidad la calidad de la carne que también ellos quieren por darles unos datos así rápidos desde el punto de vista económico nosotros producimos el lechón al nacimiento nos cuesta producirle unos 12 euros les doy los datos en euros al destete nos cuesta unos 25 euros a los 22 20 22 kilos nos cuesta 40 45 euros estos son datos medios lógicamente y un cerdo a 100 kilos estamos pues aproximar 110 115 estamos a 110 115 120 euros más o menos 1 1.05 euros kilo carne producido eso es un punto crítico si queremos exportar tenemos que producir a un precio que sea competitivo con otros países que tienen que exportar para que nos compren hay 10 puntos que consideramos básicos que afectan a los beneficios en la producción porcina y por lo tanto que son los márgenes y sobre lo que tenemos que trabajar en la práctica y que trabajamos cada día en nuestra granja que es por supuesto no tanto solo el número de lechones producidos cerdaño o kilos como decía Eduardo que está muy bien 2.500 kilos ahora pues si producimos 3.000 es mejor pero sobre todo los cerdos producidos de valor total los que realmente son de calidad homogéneos y llegan al final de la cadena de producción de toda esta cadena de producción que tenemos en porcino desde la granja hasta el matadero el chain que también llamamos dentro de la granja luego son críticos y fundamentales los parámetros a nivel económico de mortalidad mortalidad desde en la estación de estete mortalidad en el gordes mortalidad de las cerdas reproductoras que hoy es un un problema crítico muy importante en las en las granjas a nivel mundial posiblemente no tanto en argentina pero si lo es en estados unidos en europa toda europa lo es en china cuidado con los problemas sanitarios en muchos casos un problema sanitario puede llevarnos al traste nos puede cerrar frontera nos puede crear graves problemas por supuesto los costos de producción en cada una de las fases que les he dicho esos son factores críticos que hay que tener en cuenta como lo son también los costos de alimentación pues argentina tendría una ventaja importante produce mucho maíz produce mucha mucha soja pero bueno también esos mercados hay que hay que controlarlos porque podemos producir mucho y tener un precio muy alto como le pasó a brasil en un momento dado y entraron en en pérdidas cuando en europa estábamos ganando 10 euros por cerdo ellos perdían 10 euros por cerdo y también lo tenían entonces todo esto hay que hay que ligarlo muy bien y luego por supuesto lo que son los los parámetros el pilar otro pilar de la producción que son los parámetros de fertilidad y la conversión energética bien yendo directamente una cosa muy rápida ya saben que europa producimos el doble de cerdos que estados unidos aproximadamente y la mitad que china esos serían así números muy por encima pero europa tenemos producimos unos 170 mil millones de euros en la producción ganadera de los cuales el 40% es la facturación agrícola y de ellos 47 millones de toneladas de carne es lo que producimos en europa de ellos el 50% es porcino avicultura es un 30 31 y vacuno el 17 tenemos los términos un poco invertidos con respecto por ejemplo a su caso en argentina y el consumo de carne de cerdo per cápita en europa de media pues es el doble prácticamente el doble del que del que tienen ustedes en argentina que aquí estamos en una media del 31,3 kilos en españa o en alemania incluso llega es el doble prácticamente bueno incluso algo mayor de hecho hay un documento de la comisión europea del mes de octubre que habla sobre estos parámetros y que lo pueden consultar perfectamente y para ir terminando o para centrar un poco los puntos de sensibilidad o aquellos cosas que nos interesan muy mucho sobre las que estamos fundamentalmente trabajando y que yo creo que son realmente sobre lo que tenemos que seguir trabajando en la producción porcina para que el sector sea sostenible tanto el agrícola como lógicamente el nuestro ganadero y el porcino en este concepto de la economía circular versus la lineal ligándolo a las nuevas líneas de digitalización y etcétera pues lógicamente para ser competitivo tenemos que producir eficientemente y tenemos que producir a unos buenos costos esta sería la ecuación otro punto de sensibilidad crítico desde nuestro punto de vista en europa hoy lo saben con la peste en alemania con la peste porcina africana tenemos unos grandes riesgos tenemos la fiebre actosa la tenemos en áfrica por arriba tenemos la peste porcina africana son patologías que nos limitan y que nos cierran el país podemos estar pues eso haciendo muchas ideas y planificando muchas cosas y un solo virus un solo virus nos cierra el país como ha pasado con el coronavirus nadie se lo esperaba pero estas cosas creo que es el punto crítico un problema sanitario puede llevar al traste con todos los beneficios de una sola granja en todo un año entonces la sanidad la bioseguridad el concepto de bioseguridad en europa es crítico yo no puedo entender hoy la producción de cerdos sin unas altas medidas de bioseguridad tanto europeas como transcontinentales tanto de animales como alimentos también con los alimentos materias primas pienso etcétera etcétera y las regulaciones de importación y exportación en materia sanitaria por supuesto el tema del impacto medioambiental en europa se hace mucho hincapié en los niveles de nitrógeno de fósforo de minerales que eso va a limitar por ejemplo en cataluña ya tenemos zonas muy restringidas precisamente por la contaminación medioambiental y ya sabiendo que el sector agrícola es el 10% de la emisión en europa cuando por ejemplo la industria es el 38% y el transporte el 21% pero aún así la población nos mira como un contaminante importante otro punto capital en europa es el bienestar animal saben que hay una normativa muy estricta y china para comprar te va a exigir bienestar animal aunque ellos no lo hagan pero te lo va a exigir entonces tenemos que cuidar nuestras granjas en bienestar animal nosotros tenemos un reglamento en España que es pionero o de los más importantes junto con con el quality el iaps que vamos por delante en el tema de bienestar animal y eso es muy importante si queremos vender a nivel internacional tenemos que tener una normativa tener un sello tener una garantía para los consumidores no solamente de nuestro país sino del fuera esto significa imagen tecnificación homogeneidad de producto y bueno pues al final que tenemos que hacer pues hay varios varios apartados y con esto a cabo tenemos que seguir trabajando para mejorar nuestra eficiencia productiva en los parámetros que hemos dicho la alimentación de precisión es un punto crítico porque el alimento es el mayor costo de producción en Europa más o menos es el 70% del costo 67% del costo de producción con lo cual es crítico controlar la alimentación y trabajar en la alimentación de precisión el tema sanitario la mortalidad en las diferentes fases el rediseño de los sistemas de trazabilidad y de economía circular y luego la imagen la imagen los conceptos de innovación formación tecnificación transparencia digitalización y la cadena de valor y con esto pues acabo esa sería mi aportación en estos 10-12 minutos y muchas gracias a todos y reitero mi agradecimiento a los que me han invitado y a los asistentes gracias muy bien Antonio muchísimas gracias muy interesante tu exposición ahora pasamos a vamos a Lleida vamos a hablar con Víctor Falguera otro referente de la tecnología y la innovación en el agro Víctor es ingeniero agrónomo máster de investigación en sistemas de producción agroalimentaria doctor en ciencia y tecnología agraria y alimentaria por la Universidad de Lleida doctor en ingeniería y tecnologías avanzadas por la Universidad de Barcelona y se desempeña actualmente como research manager de Akis International y Data Analyst en eStratory Geosystem Víctor nos hablará ahora del diseño de medios de apoyo a los procesos de innovación colaborativa adelante Víctor muy bien buenos días compañeros o buenas tardes en función de donde se encuentren gracias Horacio por tus amables palabras gracias a los compañeros de Accio de la FEMAC y de Sibila por la invitación porque saben que siempre estamos listos que siempre estamos dispuestos y que siempre es un placer compartir estos ratos de charla o de conversación de los que podemos disfrutar ahora que no nos podemos ver físicamente pero por lo menos sí que podemos compartir unas cuantas impresiones bien empiezo un poco por el principio porque seguramente a muchos de los asistentes les va a sonar como un poco raro hablar de esta de este tipo de cuestiones más vinculadas al apoyo a los procesos de innovación no vamos a hablar de algo que sean fundamentalmente recomendaciones para los policy makers aunque en realidad sí podríamos hacer gran parte de eso al hablar de lo que es la innovación abierta y colaborativa porque lo estamos empezando a ver lo estamos empezando a ver digamos materializado sabemos desde hace unos cuantos años ya que desde quien manda en nuestra casa por lo menos en nuestro territorio que es Bruselas nos está diciendo que tenemos que ir hacia allí nos lo están argumentando largamente y ahora estamos empezando a ver cómo están implementando realmente medidas de apoyo a la implementación de este tipo de procesos antes Horacio en la presentación general de la jornada hablabas de la colaboración entre empresas la colaboración entre empresas es algo que hemos aprendido a hacer los últimos años y que estaba fundamentado sobre todo y mayoritariamente por parte de los pequeños entre los que me encuentro por la falta de capacidad de abordar los grandes procesos de innovación por nosotros mismos es aquello de que si yo me dedico a querer hacer un poco de todo en el momento en el que habré aprendido mi competencia me habrá pasado por delante 50 veces entonces tengo que aprender a colaborar Rodolfo lo decía de una forma un poquito más contundente hablaba del tema del léxico del siglo pasado de que habíamos aprendido a competir y ahora teníamos que aprender todo el tema de la inteligencia de vínculos yo creo que las medidas de apoyo a los procesos de innovación colaborativa tienen una parte de fundamentación en eso pero tiene una parte que para mí es la más importante de todas que es fundamentalmente la orientación a mercado es decir cuando hablamos de las razones por las que tenemos que empezar a diseñar y a apoyar desde el punto de vista de quien le toque hacerlo y hablo particularmente de la administración pública que diseña o ejecuta medidas de apoyo a los procesos de innovación básicamente tenemos que tener en cuenta de que si estamos en este punto no es por un capricho de nadie sino que es como parte de la mejor solución que se nos ha ocurrido para evitar los fracasos tecnológicos vinculados a los desarrollos que están fundamentados en el avance de la tecnología per se pero no tienen una orientación al mercado es aquello de que la gente que está más acostumbrada a hablar o a pisar el terreno del emprendimiento o el universo de las startups te cuentan siempre al principio ¿cuál es la razón fundamental por la que fracasan la inmensa mayoría de empresas? bueno pues porque tienen un producto fantástico que nadie quiere entonces esto empieza a ser un problema de verdad y empieza a ser un problema fundamentalmente por aquel que pone la mayor parte de dinero para hacer que las tecnologías avancen las tecnologías avanzan tanto en el sector o sea un poquito en el sector público porque también hay gente muy buena haciendo muchas cosas pero fundamentalmente avanzan en el sector privado y una parte no despreciable de ese avance viene apoyado también con fondos públicos que tienen distinta procedencia entonces ¿por qué estamos aquí? bueno pues porque al final en Europa la comisión se ha dado cuenta de que lleva unos cuantos programas marco poniendo muchos millones de euros encima de la mesa para hacer avance a la tecnología pero esa tecnología sí avanza efectivamente pero ese avance de la tecnología no se traduce en un impacto económico y social y cuando hablamos particularmente del sector agroalimentario y de las primeras etapas del sector agroalimentario que por definición son aquellas que están más vinculadas a los territorios rurales esto coge una dimensión muchísimo más relevante y es por ese motivo por el que me gusta bastante la composición de esta mesa de hoy tenemos dos grandes pilares en los que tenemos que basar los procesos de innovación en los próximos años un pilar es todo el que se deriva de bioeconomía en sentido amplio tenemos aquí al profesor Fernando Vilella que ha dado unas pequeñas pinceladas pero que podría hablarlos largamente de eso y cuando digo en sentido amplio me refiero fundamentalmente a que bioeconomía es cualquier proceso derivado de la valorización de materia orgánica pero no sólo en el sentido de biomateriales los servicios ecosistémicos son bioeconomía también poner en valor cualquier tipo de recurso derivado de aquello que tenemos mayoritariamente en los territorios rurales es bioeconomía las grandes tendencias mundiales van a apoyar este tipo de procesos y eso significa que los territorios rurales en los próximos años vamos por delante en la línea de salida el reto que tenemos los próximos años y me ha gustado mucho porque creo que ha sido Eduardo Terrado que hablaba de esa capacidad de tener valor en las granjas para arraigar a la población Eduardo ese es uno de los pilares de mi discurso desde hace bastante tiempo porque siempre yo intento decirlo representarlo de una forma bastante más contundente en los territorios rurales si no somos capaces de hacer eso quien va a aprovechar esas oportunidades va a ser quien mejor sabe hacerlo y quien tiene más capital humano a día de hoy para poder hacerlo que son las grandes áreas industrializadas las grandes áreas urbanas donde hay gente extraordinariamente buena escribiendo proyectos y captando fondos para inversión y las zonas rurales siendo los que tenemos los recursos la materia prima nos vamos a quedar como simples proveedores de materia prima y quien va a captar gran parte de ese valor agregado van a ser los mismos de siempre por tanto hay un toque de alerta para que nos pongamos las pilas quienes tenemos que hacerlo que somos aquellos que vivimos y que queremos potenciar los territorios rurales en términos normativos cada vez esto se está poniendo un poco más en práctica desde el año 2018 ya tenemos publicados los documentos de la comisión que decían que en el programa marco de financiación 21-27 entre el 65 y el 85% de los fondos estructurales y de cohesión se dedicarían a dos grandes pilares que eran Smarter Europe y Greener Europe es decir digitalización y economía verde que es un concepto un poquito diferente al de bioeconomía pero tiene bastantes bastantes sinergias hago un pequeño paréntesis como curiosidad yo me río muchísimo cuando hace pocas semanas sale el presidente del gobierno de España sale Pedro Sánchez en rueda de prensa y dice que de esos millones de euros que van a llegar de fondos europeos el gobierno ha tomado la decisión de que vayan a digitalización y a economía verde hombre claro pero es que esto es de antes del coronavirus desde el 2018 que quien pone el dinero que es la comisión nos está diciendo que quiere ver esto grandes pensadores ahí detrás para decidir donde quiere poner el dinero que viene de quien ha marcado las reglas del juego entonces cierro el pequeño paréntesis pero es que esto para los que trabajamos en este tipo de cuestiones a veces es un poco vamos a decir divertido por decirlo así entonces cuando esto lo bajamos a nivel nacional o a nivel regional y hablo de región en términos de de la de la estructura de gestión de los fondos europeos cada uno de los territorios tiene sus propias estrategias a nivel español ahora mismo para el sector agroalimentario nuestro marco de referencia es la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural hablando específicamente de de esas de esa vía de digitalización y de cómo cerrar esa brecha que existe entre la industria alimentaria y el sector de campo ahí hemos hecho en el colegio de ingenieros agrónomos de Cataluña un ejercicio interesante de ver cómo podemos a través de la digitalización unir esos dos esos dos sectores y con los compañeros de Sibira hemos debatido en algún momento también de 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 esto y es una vía que creo sinceramente que puede dar muchísimo más ¿no? A nivel regional yo creo que la clave será en las la vamos a encontrar en las próximas estrategias de especialización inteligente que se van a publicar pues bueno a lo largo de las primeras van a ser ya el año que viene y lo interesante aquí es que las regiones que van un poco por delante y tengo que decir que Cataluña es una de las que en implementación de metodologías de innovación abierta y colaborativa va bastante por delante porque incluso parte del trabajo que se ha hecho que está liderando el departamento de promoción económica de la Generalitat ha tenido repercusiones bastante importantes en Bruselas y en estrategias de nivel superior y puedo decir también de forma bueno pues estando bastante orgulloso porque algo hemos tenido que ver en esto también que algunas de las sesiones participativas que impulsamos en la zona de Lleida con agricultores y con ganaderos hablando precisamente de esto de lo que también hablaba antes Eduardo y Fernando también se ha referido a ello de la valorización de las direcciones ganaderas eso ha tenido una pequeña repercusión o va a tener una pequeña repercusión en la estrategia de especialización inteligente de Cataluña que vamos a ver publicada dentro de unos meses espero si no pasa nada y hemos conseguido posicionar esa metodología como ejemplo para los territorios rurales en un informe del Joint Research Center de enero de este año y en terrenos de discusión bastante interesantes en Bruselas y eso ¿por qué? yendo un poco a cuestiones que pueden encontrar la gente que nos está escuchando simplemente poniéndolo en Google si van a observar la estrategia de digitalización que publicó el Ministerio de Agricultura y particularmente el plan de acción para los dos primeros años pero les recomiendo que vayan directamente a la estrategia que es la madre y se lean la argumentación de la línea estratégica 1 van a ver que precisamente están hablando de este problema es decir existe esa brecha las tecnologías no acaban de llegar aunque las tecnologías de base estén disponibles la implementación no acaba de llegar es lo mismo que dicen desde Bruselas que el impacto de esas inversiones no se traduce en crecimiento económico ni en mejora social para la población y eso es pues porque lo que decimos muchas veces el desarrollo tecnológico está fundamentado en lo que llamamos technology push es decir la tecnología va avanzando y en base a esa tecnología se construyen soluciones que el mercado no ha pedido cuando realmente lo que tenemos que hacer para que las cosas funcionen es basarlo todo en el market pool es decir que quiere el mercado y hacia donde está tirando el mercado y luego hacer esa sinergia con los desarrolladores tecnológicos y a eso se le llama innovación abierta es decir la innovación abierta no es como muchas veces se entiende el corporate mentoring las grandes empresas dicen que hacen innovación abierta cuando realmente están haciendo corporate mentoring es decir están invirtiendo en startups y poniendo a profesionales suyos a trabajar juntamente con las startups eso bueno es un poquito de innovación abierta pero la innovación abierta de verdad es la que trabaja en una perspectiva de lo que llamamos quíntuple hélice es decir es la la innovación que pone a trabajar desde la base al sector económico al sector académico al sector administración pública estos tres forman el clásico lo que los holandeses llamaron en su momento el triángulo dorado correcto pero además a la ciudadanía y además en el caso de los territorios rurales o en todo lo que tenga que ver con bioeconomía también esa quinta esa quinta hélice que está representada por la gestión territorial la innovación abierta y colaborativa y en los mecanismos de apoyo que tenemos que diseñar que se tienen que diseñar para fomentar este tipo de procesos para garantizar que el desarrollo tecnológico está orientado al resultado es decir a las necesidades de los usuarios tiene que tener en cuenta necesariamente esa perspectiva de esta quíntuple hélice sector económico sector académico sector administración sector ciudadanía sector de la gestión territorial si no lo hacemos así vamos a acabar apoyando medidas que van a ser que no digo que no puedan ser interesantes pero que desde el punto de vista de cumplir con ese objetivo bueno pues nos vamos a quedar un poco en el mismo esquema de gestión de la IMAX de toda la vida la gestión más tradicional que hemos visto que tiene muchísimos problemas ¿no? es decir hasta día de hoy ¿cómo se valoraba un proyecto para ser financiado? los evaluadores cogían el proyecto y decían bien ¿quién es el equipo que ha diseñado el proyecto? miro los currículums de estas personas si son los mayores especialistas en un área determinada de conocimiento y en un territorio determinado yo doy por sentado que han sido capaces esos expertos de hacer bien el diagnóstico y de proponer la solución correcta lo que pasa es que esto da el resultado que es lo que estamos viendo ¿no? por tanto ¿qué se va a empezar a pedir? que esa fase de diagnóstico y de diseño sea colaborativa que sea participada por esos miembros de la quíntuple hélice ¿por qué? porque esa identificación de retos por parte de los expertos es complicada y probablemente va a ser errónea además la adaptación de la normativa sabemos que es lenta y es deficiente pongo un pequeño ejemplo en los 30 segundos que me quedan hablando con una asociación de ganaderos de aquí de Alcarrás que es un pueblo que está cercano a Lleida donde hay muchísimas granjas de cerdos siempre nos decían que cada vez que hemos intentado implementar una solución tecnológica el departamento de agricultura nos lo ha vetado por un problema normativo ¿cuál es la respuesta de la estrategia que estamos proponiendo? vamos a implicar al departamento de agricultura en la fase de diseño de la solución si no esto no se puede levantar esas barreras siempre van a estar ahí entonces nosotros que hemos hecho en los últimos años identificar en cada una de estas cinco hélices cuáles son las barreras a la implementación que nos encontramos y cómo podemos empezar a superarla y como conclusión final y también para elemento para el debate posterior les voy a mencionar simplemente una si decimos que una de las hélices indispensables que tiene que participar es la administración pública cómo hacemos para superar los ciclos electorales es decir para integrar en los procesos de innovación abierta a quienes saben o quienes quieren resultados inmediatos en la misma legislatura y todo lo que sea fructificación más allá del periodo de cuatro años ya no lo miran con buenos ojos bueno pues hemos diseñado algunas medidas para poder implementar todo eso pero al final la conclusión que tenemos es la que dije antes en los próximos años esto ya va a ser una realidad y cuanto antes lo entendamos antes vamos a estar preparados para captar la financiación para nuestros proyectos y más garantías tendrá nuestra solución tecnológica para ser un éxito en el mercado sin necesidad incluso de ese apoyo artificial que muchas veces se consigue en las rondas de financiación muy bien Víctor muchas gracias por tus palabras ahora nos vamos de Lleida nos vamos a Las Pampas nos vamos a Córdoba más precisamente a Villa María una de las de los centros productivos de la provincia de Córdoba donde nos espera Horacio Baluzzi Horacio es un fundador serial de distintas compañías ligadas al agro y la tecnología como DECA o King Dao actualmente es co-founder de Agrobit SA y el CEO de ACA la Asociación de Cooperativas Argentinas Horacio nos hablará sobre la nutrición animal y sustentable y su trazabilidad adelante Horacio hola buenas tardes a todos bueno gracias por este espacio voy a ser breve y concreto en base a todo lo que hemos escuchado muy bueno los proyectos hacia donde vamos nosotros queremos contarle un poco cómo estamos trabajando en conjunto aprovechando estas tecnologías para poder lograr estos nuevos modelos primero le queremos contar cómo vemos nosotros la evolución de la agricultura hacia una agricultura inteligente que estamos viendo cómo la agricultura transaccional está pasando a la agricultura digital en donde los componentes los elementos que nosotros tenemos maquinarias conectadas centrales meteorológicas información satelital se convierten en data para que los agricultores los productores puedan empezar a tomar decisiones el paso que está actualmente en vigencia es agregarle a esa digitalización inteligencia es decir empezar a poner una serie de componentes adentro de inteligencia artificial de conocimiento agrícola de conocimiento veterinario de mejores prácticas agrícolas y ganaderas para empezar a lograr inteligencia es decir recomendándole al productor alertándolo ayudándolo a que su producción sea cada vez más sustentable y más rentable con vistas hacia una agricultura y una ganadería autónoma es decir a que las máquinas ya nos estén ayudando a desarrollar ciertas tareas de forma automática hoy tenemos ejemplos se habló del caso de los comederos automáticos comederos inteligentes tenemos el caso de la agricultura drones que los mandamos a hacer determinada tarea con determinado plan de vuelo van y vienen haciendo esa función ya hay maquinaria que tiene una seria cantidad de inteligencia pero que todavía muchas de ellas no son autónomas ¿en qué basamos nosotros esa inteligencia? ¿en qué basamos nosotros esa inteligencia? la basamos en visibilidad en predicción y en agilidad es decir juntar toda esta tecnología de alguna manera para poder ser entender los patrones biológicos principalmente pero a su vez también económicos juntando la agricultura juntando el proceso biológico con el proceso económico de ahí ser predictivos y por supuesto llegar de una manera de una forma fácil a conectarse al productor a la maquinaria para poder para poder entregar esa información de una forma para tener agilidad para reaccionar bueno ¿hacia dónde hacemos foco hoy puntualmente con todo el tema de la sustentabilidad la trazabilidad y el blockchain principalmente hacemos foco a estos tres grandes desafíos que tiene que ver con la sustentabilidad con la logística y con el alimento seguro sustentabilidad ¿y por qué hablo de alimento? porque todo el proceso ganadero el aporte de valor a la cadena a la cadena agrícola a la ganadería es un aporte de valor a la cadena de provisión de alimento por lo tanto si queremos trazar y llevar un alimento seguro a esta producción ganadera tenemos que empezar también trazando la alimentación ¿no? como un elemento como un elemento seguro y continuo más allá de la sanidad del animal la alimentación pasa a formar parte de uno de los elementos claves no solamente a la hora de la producción del alimento sino a la hora de lo que nosotros le llamamos vulgarmente en Argentina el balance forrajero que es una combinación ¿no? de cuánto lo que me va a costar cuánto lo que voy a tener que disponer para poder lograr tanta cantidad de kilos y eso a su vez poderlo manejar en una cadena trazable en una cadena real ¿no? y que la sustentabilidad es reducir el impacto ambiental pero también mejorar la economía es decir la agricultura de precisión el modelo de sustentabilidad tiende a manejar los dos conceptos a manejar el concepto de sustentabilidad ambiental y a manejar el concepto de sustentabilidad de las comunidades es decir manejando ese concepto de la mejora de la rentabilidad del productor para que bueno justamente uno de los temas que se vio que se hablaron subsidios rentabilidad tienen que ver también la tecnología con ayudar a ese productor a producir mejor pero con un resultado esperado mayor ¿ok? ¿y acá en qué nos basamos? nos basamos en buenas prácticas agrícolas buenas prácticas ganaderas agricultura de precisión principalmente y ganadería de precisión si bien es cierto hoy la agricultura de precisión está mucho más extendida la ganadería de precisión viene ganando espacio rápidamente dando respuestas a la hora de conectar animales a la hora de alimentar animales automáticamente a la hora de predecir comportamiento en base a visión que uno tenga de ese animal poder saber si se está enfermando o no si está en celo etcétera depende del tipo de actividad ganadera que haga entonces a ese punto donde nos nos concentramos en entregar un elemento en el cual podamos trazar o podamos manejar la sustentabilidad de la producción agrícola logística por supuesto para no perder la calidad en el proceso logístico logística no solamente transporte sino almacenamiento cuidado del insumo que después se va a convertir en esa materia prima de alimento para esa cadena ganadera ¿no? y en producir un alimento seguro y acá ¿dónde estamos? acá estamos con la trazabilidad y con la el manejo de las buenas prácticas agrícolas ganaderas y manejo de déficit sanitario ahora bien la trazabilidad garantizada con tecnología es una de las claves en las cuales estamos haciendo foco es decir nosotros hoy como personas como personas sociales estamos creyendo más en la tecnología que en la certificación en la en la simple certificación de la cadena es decir lo que está certificado con tecnología tiene valor tiene valor porque forma parte de una comunidad es decir si yo puedo certificar con un token con una con algo electrónico que a este alimento o a este animal o a este producto pasó por este proceso va a tener una certificación automática hoy estamos trabajando en el contexto de agricultura principalmente en certificar procesos agrícolas con información exterior porque hay información que tenemos de medición sensores a su vez información satelital no solamente imágenes sino radares de apertura sintética etc con eso decimos bueno cuando hizo la tarea la hizo tal día en que lugar acá en este lugar tengo el GPS conectado listo certifico que esa tarea fue hecha con buenas prácticas agrícolas y con que llego al final llego al final con un producto que tiene una marca y que esa marca me está contando toda la historia de lo que pasó y a su vez toda esa historia está garantizada o asegurada por blockchain ¿qué va a asegurar el blockchain? que eso no pueda ser alterado si el concepto es garantizo con tecnología y aseguro con blockchain que ese proceso no va a ser alterado atrás de ese código que yo voy a recibir voy a recibir toda la información principalmente de ese producto y bueno les voy a mostrar en tiempo real rápidamente les voy a mostrar cómo desde el punto de vista de la tecnología nosotros podemos ver cómo esto se hace realidad ¿ok? es decir desde el punto de vista desde el punto de vista de una una aplicación fíjense acá les voy a mostrar Agrobit en uno de sus modelos de producción agrícola que tiene atrás un balance forrajero porque eso está produciendo alimento para una cadena alimentaria de cría de ganadería de angus no es principalmente el modelo que estamos hablando por si no pero en definitiva la cadena ganadera es igual yo me voy a organizar acá en este lote o en este lugar para hacer una determinada producción de maíz ¿ok? y voy a tener atrás de esto todo un proceso completo trazable de cuando sembré ese maíz qué cantidad de fertilizante utilicé cómo manejé cómo manejé durante la campaña cómo fui manejando el proceso productivo llegando a la cosecha llegando a la cosecha con una historia completa de todo lo que pasó qué aplicaciones hice en qué momento las hice como a través de esto hay tecnología y el productor agropecuario hace una planificación y después esta planificación la va registrando en el campo la tecnología asegura que esa tarea se realizó en ese lugar de una manera determinada y atrás de esto está información principalmente satelital histórica de cómo ese ambiente cómo ese cultivo fue evolucionando ¿no? de qué manera ese cultivo de qué manera fue producido este cultivo ahora bien ¿dónde aplicamos agricultura al preciso? bueno fíjense este caso este caso es un caso puntual trigo es un trigo acá en Argentina llovió muy poco este año por eso esa curva celeste es cómo evolucionó el cultivo tengo la historia del cultivo acá ¿ok? no solamente tengo la historia sino que tengo el puntito verde donde estamos ahora no solamente tengo la historia acá sino que esto está garantizado por tecnología de que fue así debería ser debería haber sido como es el como gris es como esto por lo tanto ese camión que salga de ahí con esa mercadería con esa mercadería va a llevar asociado un código va a llevar asociado un código como este que les voy a mostrar acá ¿no? en el momento de la cosecha pegado con el camión ¿para qué? para que ese código corre me indique toda la trazabilidad de ese producto no solamente lo que yo hice sino controlado por tecnología con estos elementos con estas condiciones nosotros vamos a a llegar con un alimento trazable con un alimento seguro en donde inclusive vamos a poder registrar la huella de carbono que tiene cada uno de estos elementos ¿no? es decir ¿cuánto es lo que yo ahorré de carbono al momento de la producción de este alimento porque lo voy a necesitar para justificar mi cadena sustentable alimentaria ¿no? para reducir las emisiones de carbono que tiene la cadena animal es decir el proceso de la producción de alimento garantizada por tecnología es una de las claves uno de los iniciales para continuar con la trazabilidad y con el manejo de la cadena de la cadena ganadería bueno creo que eso es todo fue muy rápido con el contexto les quise mostrar de una manera rápida y concreta como nosotros vemos desde aquí el concepto de una agricultura y una ganadería sustentable muy bien muchas gracias Horacio me olvidé de mencionar que ya Agrobit ya está presente en Cataluña desde este año inicios del 2020 y que ya forma parte también del clúster de FEMAC pasamos ahora vamos de Villa María a otro corazón productivo de la pampa argentina que es Azul la ciudad de Azul en la provincia de Buenos Aires donde nos espera José Leibovich que es veterinario con una maestría en producción animal de la Texas Tech University y un MBA en la Universidad de San Andrés es cofundador de RECOR y presentará las propuestas de servicios de RECOR para el sector adelante José gracias Horacio por la presentación es un gusto estar aquí con ustedes al mediodía pasado mediodía en Argentina y en Latinoamérica y allá a horas de la tarde por el otro lado del charco bueno antes que nada quería agradecerles a todos porque la verdad que los organizadores y los presentadores anteriores hicieron un excelente trabajo y en base a todo lo que escuché de las personas anteriores es interesante porque me da muy bien el pie para mostrarles un poco las propuestas de Sibila que tenemos para el sector ganadero tanto porcino como bovino también enfocando geográficamente Argentina Latinoamérica y la interacción y la cooperación que bien mencionaron varios de los speakers sobre todo Rodolfo al inicio entre distintos sectores y distintas geografías como por ejemplo con Europa para arrancar un poquito dando contexto si bien mucho de esto ya de alguna manera se dijo es muy importante para el sector para la cadena de suministro de proteínas animales aumentar la productividad y bajar los costos pero todo esto es básico para casi cualquier industria pero en la industria agroalimentaria se hace en un contexto de necesidad de aumentar la confianza en el proceso productivo de los alimentos a lo largo de los últimos años ha habido muchísimos escándalos alimentarios ahí puse algunas imágenes de portadas de diarios en las que ha habido problemas muy importantes en esta industria y todo esto y relacionado también a la evolución obvia humana hace que los consumidores hoy tengan muchísimo interés en saber cómo se producen sus alimentos y exigen a las cadenas de producción a las cadenas de suministro y cadenas de valor de las proteínas animales específicamente asegurar que los alimentos están respetando el bienestar animal el bienestar de esos animales que nos proveen los alimentos nos exigen asegurar que el impacto ambiental es mínimo o nulo por ejemplo la huella de carbono como ya se habló debería ser idealmente nula o hasta negativa en algunos casos eso es posible a nivel extensivo como por ejemplo en ganadería extensiva también hay mucha presión incluso ya regulada por los estados por Europa sobre todo pero avalada también por el resto de los países en la reducción del uso de antibióticos por el riesgo que significa eso para la salud animal para la salud humana y para la salud del planeta por lo tanto necesitamos demostrar fehacientemente que hacemos alimentos seguros y que las prácticas productivas están acordes a lo que los consumidores nos están exigiendo por lo tanto sabemos que los consumidores exigen información confiable sobre cómo se producen los alimentos están pidiendo a gritos transparencia en la cadena de valor en la cadena de suministro de estos alimentos entonces nosotros sabemos que muchos productores muchas empresas por ejemplo varias de las empresas que están presentes hoy aquí de alguna manera ya producen cumpliendo con estos requisitos estas exigencias que tienen los consumidores hoy lo que pasa que muchas veces es difícil para estas empresas poder demostrar fehacientemente la veracidad de que están produciendo de la manera que dicen que están produciendo por lo tanto tanto los los productos alimenticios como como las como los servicios que estas que nosotros como empresa podemos dar muchas veces se comoditizan terminamos no pudiendo diferenciarnos de aquellas empresas que no hacen las cosas de la mejor manera como están exigiendo los consumidores entonces nosotros por ejemplo sabemos que en la ganadería tanto extensiva en Argentina por ejemplo la ganadería bovina aún es bastante extensiva en cerdos es mucho más intensiva pero no obstante eso sabemos que la información se sigue tomando en muchos casos como hace decenas o hasta cientos de años nosotros lo que proponemos desde Record es pasar de un registro de datos por ejemplo como muchas veces se sigue utilizando que son manuales analógicos a una digitalización de la ganadería para lograr una nueva ganadería una revolución productiva que produzca alimentos en cantidad necesaria para lo que decía Fernando Vilela al principio para poder llegar a a llegar a la demanda de países como Asia o de la población mundial y también para para dar información importante y en tiempo real de cómo se producen estos alimentos entonces Record tiene su estrategia basada en tres pilares fundamentales una es la captura de datos a partir de hardware o dispositivos segundo es el almacenamiento de estos datos de cuál de acá viene el concepto de cooperación entre entre distintos actores entre distintos actores de la cadena entre estas empresas y después lo que llamamos business intelligence que es el análisis de estos datos para tomar decisiones claves para aumentar la productividad bajar los costos y para demostrar la veracidad de que estamos produciendo en base a las características que nos exigen los consumidores en cuanto a la captura de datos hay muchísima tecnología disponible existen las la identificación electrónica por radiofrecuencia existen las jeringas inteligentes que Fernando Díaz-Ofany nos va a mostrar después un ejemplo de cooperación entre empresas para avanzar en la digitalización de la cadena con jeringas inteligentes existen balanzas electrónicas comederos inteligentes cámaras de video cámaras de fotografía drones que nos permiten tomar imágenes y a partir de esas imágenes determinar comportamiento del animal determinar la salud del animal y temas que son muy importantes para los consumidores pero muchas veces sucede que esos hardwares esos dispositivos de captura de datos provienen obviamente de empresas no integradas necesariamente y esos datos se terminan guardando en bases de datos que no están integradas entonces nosotros lo que proponemos es la integración de todos los hardwares a partir de APIs de interfaces una API es una interfase digital que permite comunicar a través de código de desarrollo de software permite comunicar los dispositivos físicos los hardwares con los softwares entonces en Record estamos trabajando intensamente tanto en producción bovina como en producción porcina en Argentina y en España para integrar las geografías en esta integración de distintos dispositivos para una vez que tengamos esa información tan clave hacer dataísmo integrado y lograr mejores mejores resultados tanto a nivel económico como a nivel de diferenciación de los productos cárnicos o alimentos en general en cuanto a análisis de datos por ejemplo o en cuanto a un ejemplo de integración a través de IoT y después de la certificación de todos estos eventos que podemos ir trazando en los animales o a lo largo de toda la cadena como ejemplo por ejemplo tenemos lo que nombré recién las jeringas inteligentes utilizamos por ejemplo una jeringa inteligente para tratar un animal y ese animal a través de su caravana electrónica le avisa vía bluetooth a la jeringa inteligente que es el animal con el IDX esa jeringa inteligente después por bluetooth se pasa a la plataforma record y de esa manera se integran los datos pero también es importante que esos datos de sanidad como el ejemplo que estoy dando estén interactuando integrados con datos productivos por ejemplo los datos que vengan de una balanza electrónica o de un comedero inteligente para poder tomar decisiones en tiempo real y decisiones integrales y de esa manera aumentar la productividad por lo tanto para resumir un poco la idea porque por ahí me fui un poquito en algunos ejemplos lo que vamos a lograr con la plataforma Record y con la integración de distintas empresas y distintos hardwares y base de datos descentralizadas certificadas por blockchain es la trazabilidad integral desde el campo hasta el plato del consumidor from farm to fork como está exigiendo cada vez más la comunidad europea y como van a exigir Asia y el resto de los países en el corto plazo ¿sí? Entonces sabemos que a través de la integración de tecnologías vamos a poder generar dataísmo importante para mejorar la producción y esto cómo se refleja en los productores en los productores o en los diferentes actores de la cadena de suministro o cadena de valor de los cerdos por ejemplo en reducción de costos ¿por qué? porque por ejemplo podemos terminar tratando solo animales con algún producto veterinario solo los animales que realmente necesitan un tratamiento versus lo que se hace habitualmente y se hacía mucho más años antes que se hacían tratamientos masivos de animales o también por ejemplo ofreciendo la dieta más precisa específica para determinado animal a través de comederos inteligentes todas estas tecnologías la mayoría ya disponibles pero no implementadas muchas veces nos van a ayudar a lograr mejores índices que son los que comentaba por ejemplo Antonio Palomo ¿no? él hablaba de aumentar la homogeneidad en los animales que provienen de granjas hacia las plantas de faena en disminuir la mortalidad en disminuir los costos de producción también el aumento de producción viene de la mano de la eficiencia de conversión alimenticia si nosotros tenemos productos o dietas específicas para cada animal sabemos que esa dieta que le estamos dando al animal que realmente lo necesita termina siendo más eficiente y aumentamos la producción y por último y no menos importante es más cada vez más importante el acceso a mercados sabemos como dije antes que los consumidores exigen transparencia exigen saber la verdad de cómo se producen los alimentos y cada vez están más dispuestos a pagar por este tipo de información y de tecnología entonces estamos seguros que las plataformas de integración sobre todo con transparencia que estamos proponiendo da acceso a nuevos mercados e incluso a nichos dentro de los mercados ya existentes por lo tanto antes de terminar y darle la palabra a Fernando perdón un poco el resumen de lo que hablé que fue bastante rápido es que Record lo que propone es la digitalización del sector mediante la integración de tecnologías para mejorar la eficiencia y transparencia de toda la cadena mediante la trazabilidad del campo al plato y todo esto certificado por blockchain van a ver que Mauro en la última presentación nos va a contar el valor que tiene la tecnología blockchain para este tipo de cadenas de valor sobre todo teniendo en cuenta que necesitamos aumentar la confianza y la productividad bueno eso es todo muchas gracias y quedamos ahí abiertos a preguntas al final Horacio Muy bien muchas gracias le recuerdo que al final de la sesión al final de la conversación de Mauro Aquile habrá una ronda de preguntas y pueden ir escribiendo en abajo si ven Q y A question and answers pueden ir ahí poniendo las preguntas que serán respondidas luego ahora damos la palabra a Fernando Díaz Ofeney que es el co-founder de DigiRodeo S.A. Fernando fue previamente también co-founder de varios emprendimientos en Estados Unidos y es donde estudió también administración de empresa en New Jersey nos hablará Fernando sobre la jeringa inteligente DigiRodeo experiencias en bovino y oportunidades en porcino Fernando tengo mucha intriga de saber lo que es una jeringa inteligente adelante bueno que tal muchísimas gracias Horacio gracias por la invitación y bueno voy a presentarles ahora una breve introducción a lo que es DigiRodeo y a lo que vamos a presentar ahora bien el registro de sanidad y la actividad ganadera es todavía un proceso manual suele presentar errores hace difícil auditarse y requieren transcribir planillas a mano donde muchas veces hay incongruencias el producto ganadero necesita capturar datos certeros del trabajo realizado de una forma fácil ágil y segura además debe acceder a los datos en cualquier momento y lugar para tomar decisiones y mejorar la producción DigiRodeo resuelve estos problemas agregando valor en el proceso enfocándose en la creación recolección y análisis de datos DigiRodeo comenzó con la pistola inteligente DigiRodeo Control 1.0 diseñada para planes de vacunación oficiales y para uso veterinario registra cada dosis de forma precisa identificando el tipo y categoría de animal que se vacuna eliminando el error humano en el registro trabaja en conjunto con la app DigiRodeo vinculándose vía bluetooth está diseñada para realizar trazabilidad a nivel lote pero logra la trazabilidad individual integrándose con nuestro sistema digital los datos creados por la jeringa se descargan en la app y agrega metadatos como ser la geolocalización condiciones ambientales y además se agregan los datos del establecimiento los medicamentos utilizados y el periodo de carencia la vez cargada el acta sube los datos a la plataforma online DigiCloud permitiendo acceder a los datos desde cualquier lugar cualquier hora para transformarse en información la app genera actas de vacunación que pueden ser enviadas vía correo electrónico a vacunadores entidades de vacunación y productores todos los datos son creados y generados sin necesidad de señal celular hoy DigiRodeo es una solución integral para la producción ganadera gracias a nuestro nuevo producto digital el digital es un dispositivo que permite leer los animales a distancia identificamos a los animales con caravanas electrónicas con tecnología RFID de alta frecuencia permitiendo capturar el dato del animal a distancia sin necesidad de pasarlo por la manga para leerlo con un bastón de lectura el digital es un dispositivo que permite registrar eventos alimenticios sanitarios reproductivos pesajes movimientos y recuentos para la producción lechera este dispositivo tiene una solución perfeccionada para el control lechero nos permite leer al animal en el tambo registrar los litros producidos en el ordeñe y vincular el frasco de la muestra de leche con un código de barras además al integrarse con la jeringa inteligente ayuda a evitar multas por parte de la industria al poder controlar los periodos de carencia de los medicamentos y evitar el envío de leche con residuos la plataforma DigiCloud permite acceder a toda la información recopilada por los dispositivos DigiRodeo las jeringas inteligentes la aplicación móvil y el digital la plataforma es accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet celular tablet o computador de esta manera construimos la trazabilidad completa del animal no solo de origen sino sanitaria dándole más valor al mismo respetando los periodos de carencia y aportando bienestar animal nuestro próximo desafío es un manejo predictivo de la producción pecuaria que gracias a algoritmos y inteligencia artificial el productor podrá anticiparse a los posibles resultados de corto mediano y largo plazo la solución de DigiRodeo es la base para toda la trazabilidad pecuaria para integrarse con blockchain los datos se cargan de forma automática y sin errores asegurándole al productor y la cadena productiva información fidedigna bien con esta introducción DigiRodeo es una solución integral para cualquier producción pecuaria no solamente para lo que son bovinos también es para porcinos o cualquier otra producción de animales lo que garantizamos es la inocuidad de los alimentos mantenemos un registro digital de los medicamentos suministrados realizamos un seguimiento de los animales y sus tratamientos aplicamos las dosis precisas de medicamentos para evitar resistencia esto lo habían comentado anteriormente es fundamental hoy que se está hablando de una salud lo cual esto permite que no haya resistencia hacia los medicamentos certificamos los tratamientos realizados de esta manera tenemos un seguimiento específico de todo lo que se le hizo a los animales y damos mayor valor al sector productivo toda la información que necesitamos este dataísmo que se habló antes es fundamental capturarlo nosotros lo que hacemos es capturamos todos estos datos en el campo nuestra solución de girrodeo arranca con la parte sanitaria que es la jeringa de girrodeo control que la tienen acá en presente es un colector de datos que aplica medicamentos esto permite registrar de forma automática los medicamentos y a su vez trabaja con la aplicación como se explicó en el video permite dar dosis precisas para que no haya ni subdosificación ni sobredosificación este control es fundamental con respecto a la carencia de los medicamentos que no queden residuos de medicamentos a la hora de la faena y hace un control de stock de hacienda hay un conteo perfecto acá en Argentina tenemos en Latinoamérica tenemos mucha producción extensiva lo cual al no estar confinada se pierden animales hay muertes de esta manera tenemos un control específico de todo el stock que tenemos y otra cosa que nosotros hacemos junto con la jeringa es generamos datos telemétricos es decir respondemos el que quien cuando y donde donde se hizo cuándo se hizo cómo se hizo cuánto tardó de esa manera da una estadística muy importante a la hora de poder dar información de trazabilidad acá van a ver ya trabajando en uno de los de personas ya trabajando en la manga cómo se están preparando cómo preparan los equipos para trabajar y contar y vacunar acá van a ver cómo están preparando los equipos acá en este video ven cómo están identificando caravaneando con la caravana electrónica a un ternero y lo está tomando los datos para empezar a cargarlo para tener su ficha individual una vez que terminan los datos ya comienza a hacer la vacunación y va capturando todos los datos de cada uno de los terneros para el clavo acá acá tenemos otra producción que están identificando haciendo tacto y tomando el peso del animal acá está haciendo el tacto tenemos el animal encepado ahí está identificando se ve aquí detrás cómo se le identificación continúa en la manga está tomando los datos del animal y el animal continúa por la manga y va a ser pesado en ese brete que es el cual ingresa se pesa el animal ahí está generando la ficha con la identificación cómo está el tacto el peso que tiene y ya se puede liberar o sea en una sola acción hizo tres tres eventos luego toda esta información pasa a lo que es la plataforma esta plataforma lo que permite es tomar todos estos datos y tenerlos disponibles para su análisis y no solamente su análisis sino también para poder cargarlos a plataformas como las de Sibila que son de blockchain nosotros nosotros en la actualidad estamos la comunidad de Jirrodeo está en Argentina Brasil, Uruguay, Paraguay Bolivia, Colombia México y Estados Unidos con una expansión hacia Europa y toda la información que nosotros obtenemos está disponible en nuestra plataforma esto se integra con otros sistemas que son sistemas de seguimiento sistemas de trazabilidad también también de camiones a su vez de alimenticios y lo cual esto genera una información de punta a punta desde que nace el animal hasta que se faena y está en el plato de las personas bueno muchísimas gracias espero haber sido claro y pasamos la palabra muchas gracias Fernando muy interesante ahora last but not least y para cerrar el círculo damos la palabra a Mauro Aquile que es co-founder de Sibila actualmente está en Barcelona y nos hablará de blockchain como herramienta clave en la digitalización de la agroindustria hola Mauro adelante hola muchas gracias por la invitación primero voy a reproducir un video breve de introducción Mauro no estás compartiendo pantalla se escucha pero no se ve la imagen error clásico un segundito por favor vale ahora sí kaestät tu yo otros o cũng всё Gracias. 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 Para ver un par de slides. Ahí se está viendo bien, ¿verdad? Ok, no hace falta que me respondan. Bueno, la mayoría de la gente cuando se le habla de blockchain lo identifica cuando vamos a las criptomonedas. El Bitcoin en el 2008 fue la primera expresión de una red distribuida donde libremente distintos nodos, porque todo esto es código abierto, se fueron sumando a estas redes. Y para que se entienda, porque son redes que son muy complejas, de hecho hay muy poca gente en el mundo todavía que es capaz de hacer este tipo de código y de programación y de trabajar en este tipo de redes. Entonces vamos a tratar de hacer una bajada lo más simple posible para entender el porqué de esto. Lo primero a entender es que, en mi opinión, los dos aspectos fundamentales es que, en principio, esta tecnología permite generar una especie de huella digital de los datos, como si fueran los datos biométricos que se comprueban en las personas, pero en este caso en paquetes de datos. Acá cuando vemos datos nos tenemos que imaginar prácticamente cualquier cosa. O sea, hoy todo es datos. Es decir, una factura en un PDF es un dato, una fotografía es datos, lo que generan las jeringas electrónicas de DigiRodeo son datos, lo que se captura a través de una refeed, digamos, la identidad de un animal individual que se captura a través del escaneo del collar, RFeed, esos son datos. Entonces lo que hace esta tecnología es que utiliza criptografía en muchas instancias y, en principio, en el traslado de esos datos a esto que es la huella digital, el hash. Es decir, son funciones matemáticas que lo que hacen es que, cuando uno le alimenta con, por ejemplo, los datos que componen a un remito o una factura, esta función genera un código único identificatorio que llamamos hash, que es irreproducible. Es decir, si estos datos que generaron este hash cambiaran, aunque sea en un cero o uno de su composición, es decir, en la unidad de medida más mínima, entonces cambiaría completamente el hash, cambiaría completamente este código único identificatorio. Entonces, de alguna manera, sirve para autenticar estos datos. Entonces, luego lo que sucede es que ese hash es transaccionado en una red blockchain. Entonces, ¿por qué las redes blockchain son tan revolucionarias? Bueno, porque ya tienen un nuevo paradigma, que no es el paradigma de la centralización, sino el de la descentralización. Es decir, tradicionalmente, la información siempre estuvo centralizada. En internet, hoy en día, la información está centralizada, es decir, aunque la estemos intercambiando constantemente entre nosotros y podamos acceder libremente a ella, esa información está guardada en servidores privados de las distintas empresas que son dueñas de nuestros datos, básicamente. Entonces, lo que introdujo el Bitcoin, y luego se empezó a entender que esto podía ser aplicado a prácticamente cualquier cosa, es que estas redes están distribuidas. Es decir, que la información está copiada, alojada, en todos los nodos o terminales que forman parte de esta red. Y cada vez que se agrega una nueva información a esa base de datos, se agrega al mismo tiempo en todas las terminales, en todos los nodos. Y para que eso suceda, se utilizan algo que se lo entiende como protocolos de consenso, que es funciones matemáticas y código al servicio de garantizar que esta operación sea segura, y que, en definitiva, al mismo tiempo, la información se reproduzca en todos los que participan de esta red. Esto hace que la información no la controle nadie, esto hace que la información, aparte, sea inmutable. Es decir, cuando la información se incorpora, nueva información se incorpora a este tipo de redes, ya no se puede borrar. Porque, bueno, por cuestiones técnicas que no vale la pena, ahora tampoco ahondar tanto en ellas. Voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo nos lleva esto a la ganadería? Bajo este principio básico de cómo a través de la criptografía podemos generar una huella dactilar digital de cualquier paquete de datos, y que eso no puede ser falsificado, y que eso está publicado en una red donde nadie lo puede modificar porque es distribuida. Entonces, a partir de ahí, nos podemos imaginar algunos ejemplos iniciales, que son cosas que nosotros ya estamos haciendo, en cuanto a qué se aplica esta huella digital. O sea, este código único digital, ¿qué representa? Bueno, puede representar cualquier archivo, es decir, un PDF, un Excel, un DOC de Microsoft, o prácticamente cualquier formato existente hoy en el mundo, y futuros que vendrán. Puede certificar fotografías, puede certificar videos, puede certificar URLs, puede conectarse a través de una API al back office de un banco, puede conectarse al sistema de ERP de cualquier conglomerado industrial, es decir, los sistemas informáticos que gestionan la logística y la administración de una manera unificada en grandes empresas, y puede reproducir en escala este procedimiento donde el dato luego puede ir al mundo y circular libremente, que va a tener como su DNI, de alguna manera. Y si alguien quiere comprobar esto, puede hacer una verificación muy simple al someter ese mismo dato de vuelta al proceso de hasheo. Si el hash es el mismo, es porque es el mismo archivo. Si el hash no es el mismo, es porque no es el mismo archivo, básicamente. Y esto está atestiguado en estas redes que no pueden ser modificadas si no controla a nadie. Entonces, acá sí me gustaría señalar una diferencia que es importante sobre cómo esto también puede ser aplicado. Ustedes piensen de que yo puedo tener un PDF, lo puedo certificar y transaccionar en una red blockchain, y a partir de ahí queda establecido hasta la posteridad de que ese PDF, en ese momento, es eso que está ahí representado. Pero eso no quiere decir que el PDF contenga información que sea cierta o verdadera, es decir, uno puede aún mentir y certificar una mentira, digamos. Ahí es donde entran todo tipo de opciones, es decir, puede haber entidades validadoras como certificadoras, que son las que emiten esos certificados, si el Estado, por ejemplo, es el que emite ese certificado, eso sirve como una especie de validación definitiva. Si una universidad emite ese certificado, por ejemplo, para garantizar que un diploma es verdadero y no será modificado, ahí tienes una autoridad central que genera la credibilidad suficiente como para que todos aquellos que a partir de ahí obtengan ese certificado, lo acepten como verdadero. Pero hay un aspecto todavía más interesante del blockchain, que es cuando ya trascendemos esta primera capa, que se entiende en este mundo como la capa de la notaría digital, se entiende de esta manera, y pasamos a una etapa superior que tiene que ver con cuando uno hace este procedimiento en el mismo momento en el cual el dato se genera y se crea. Entonces esto, por ejemplo, es lo que podría suceder, lo que estamos trabajando para que suceda con la gente de Girodeo, con las jeringas, estamos viendo si somos capaces de hacer las primeras jeringas inteligentes certificadas de esta manera sobre blockchain, donde en el mismo momento donde se genera ese dato y se hace la aplicación de esa vacuna, automáticamente, sin intervención humana, se produce todo este trabajo de código y entra en acción la función criptográfica y demás. Entonces, de esa manera nos acercamos realmente a una etapa a esta tecnología donde verdaderamente puede servir para básicamente decir la verdad. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando mucho en esta parte, digamos, en lo que es conectar dispositivos, o IoT, dispositivos conectados a Internet, conectarlos a la API y de esa manera lograr en escala, digamos, certificar acontecimientos o eventos que se dan, por ejemplo, en una granja porcina o en un establecimiento bovino. Hemos avanzado mucho en lo que es la media, lo que es fotos y videos certificados, estamos muy cerca de publicar dentro de probablemente un mes o menos una aplicación que va a permitir hacer capturas certificadas a través de un dispositivo inteligente. Entonces, ahora, digamos, yendo más al aspecto de la cadena de suministro, del clúster, de cómo podemos cooperar con este tipo de tecnología. Bueno, en principio, el hecho de que empecemos a utilizar instrumentos para generar transparencia y generar confianza, que empecemos a utilizar fotos, videos, que los PDFs, incluso que los mails que nos enviamos estén certificados, va a permitir automatizar muchos procesos y evitar muchas instancias de intermediación, y eso seguro que va a bajar los costos. Después, pensando más allá, yo creo que esta tecnología va a permitir una economía, no sabemos cuándo, pero que estamos tendiendo hacia ello, donde los distintos actores de la cadena van a poder estar intercambiando información sin fricción, porque la base de datos que van a utilizar va a estar compartida. Es decir, los nodos que van a integrar estas redes, que son redes que también pueden ser privadas, es decir, pueden funcionar de la misma manera, pero estar reguladas e integradas, por ejemplo, por un consorcio de empresas, o por una entera cadena de valor, con seguramente la participación del Estado, imagino, en ese caso, y que cada empresa podría perfectamente ser un nodo de estas redes, y participar en el mecanismo de consenso, que hace que cada vez que se sume información a estas redes, quede validada como verdadera. Entonces, digamos que todas las instancias que hoy existen en el mundo y en la economía, de comprobación, de control de que las cosas no sean fraudulentas, procesos de calidad, por ejemplo, todo tipo de protocolos donde unas partes tienen que estar demostrándoles a las otras que hayan hecho las cosas de una determinada manera, bueno, las partes ya lo van a saber inmediatamente, porque van a estar participando en este tipo de redes, y porque realmente la criptografía es algo que está tan avanzado, que realmente, o sea, todo es hackeable, obviamente, pero estas funciones criptográficas son muy avanzadas, las que se están usando hoy, por ejemplo, Bitcoin utiliza uno que se llama SHA256, que interviene en muchas instancias de estas redes, y la capacidad computacional que tendría que existir es realmente inconcebible para poder, digamos, reproducir falsamente estos procedimientos y, por ende, poder tomar control sobre ellos. Así que, bueno, a grandes rasgos, esta es una explicación bastante básica y simplificadora de algo que es muy complejo, pero, bueno, el potencial que tiene nuestra opinión es gigantesco, y nosotros, nuestra estrategia en particular, porque obviamente, cuando uno habla de que tuve una cadena de valor, esté participando en una red distribuida, estas características, estamos hablando de algo que no va a suceder, yo creo, de acá a uno, dos o tres años, pero sí nosotros estamos avanzando mucho en lo que es la instancia de generar estas formas de autenticación, estas huellas digitales, y empezar a aplicarlo cada vez a más cosas. Nosotros ya lo estamos pudiendo hacer con fotos, con videos, con todo tipo de archivos, estamos acercándonos a poder hacerlo con mails, y esto está estructurado de una manera que resuelve algunos de los problemas de las primeras redes blockchain que existieron, como Bitcoin, que existen como Bitcoin, porque las redes blockchain tienen distintas maneras en las cuales generan consenso, para que todos los nodos se pongan de acuerdo en cuál es la verdad, de alguna manera. Hay distintas maneras de hacer eso, últimamente han aparecido redes, nosotros somos parte de una de ellas. Uy, ya me estoy pasando. Bueno, un poquito. Salve el problema de escalabilidad, que es el gran problema de esto. Bueno, me pasé. Muchísimas gracias, Mauro, y a todos los ponientes, porque habéis respetado al máximo el tiempo, y ha sido, creo que muy ilustrativo, que en dos horas hayamos podido concentrar tanto conocimiento, tanta sabiduría, o sea que yo creo que el método, la metodología ha sido genial. Pero vamos a las preguntas. Y antes de las preguntas, quería compartir algunos comentarios. Los tenemos escritos en el chat. Darío Baudino, de la firma 3 Stories, y Patricio Pagini, se refieren a la intervención de Rodolfo, sobre el dataísmo descentralizado, y Darío menciona que solo podremos avanzar si generamos desarrollo colaborativo. Pues bueno, bien de eso va. O sea, hoy es un ejemplo como empresarios, investigadores, científicos de ambos lados son capaces de hoy compartir sus experiencias y trasladarnos este conocimiento. No sé si tenemos en línea a Rodolfo para poder responder, o tratar de responder a Patricio Pagini, la que preguntaba sobre el dataísmo descentralizado, si sería capaz de expandir para la audiencia, si no sé si se refiere al concepto, a la metodología o a la tecnología. Bien, y si Rodolfo no está, sí que me gustaría dirigirle unas palabras a Mauro. Nos las traslada Darío. Bueno, antes de trasladar las preguntas, me piden, tanto Victoria como Enrique Cajén, si sería posible compartir las presentaciones. Yo me imagino que sí, Horacio. Durante los próximos días, compartiremos a través de los propios correos que nos habéis facilitado, el enlace para que podáis volver a visualizar la presentación. Sí, estará en el sitio de acción. Vale, perfecto. En breve se subirá. Nos mandarás un link. Venga, va, pues vamos a por las preguntas. Mauro, ¿a qué distancia estamos para las pymes y productores argentinos para adoptar estas nuevas tecnologías? Tiempo de aplicación. ¿Cuánto crees tú que será necesario para que estas tecnologías sean una realidad? Te planteo dos más, y a ver si es capaz de contestarme las tres en una misma respuesta. A ver. Blockchain, por sí mismo no valida los datos. Necesita otras herramientas. ¿Cuáles son esas otras herramientas complementarias? ¿Cuánto tardaremos en verlo hecho en una realidad, como la jeringa electrónica? Nos explica Fernando. ¿Cuáles son esas otras tecnologías que complementarán o darán seguridad? Y en tercer lugar, si existe algún caso de uso en el que se pueda visualizar el retorno de la inversión de esta tecnología. Tres preguntas, a ver si me vamos a contestarla en una. Tienes un minuto. Bien, bueno, en cuanto a la aplicación, nosotros ya vamos a poder ofrecer herramientas de estas características, como yo les comentaba, certificación de fotos, videos, archivos, en el próximo año, digamos. Lo difícil es justamente generar todo un marco de otras herramientas, que tienen que ver, por ejemplo, con el Business Intelligence, para lograr que los usuarios vean un uso inmediato y puedan capitalizar inmediatamente este tipo de dataismo, y eso los lleve luego a certificar con blockchain. Estamos generando un medio a través del cual puedan llegar a la blockchain de una manera más intuitiva, digamos. herramienta complementaria. Sí, bueno. Envalidia los datos. Sí, ahí es donde entran las herramientas complementarias. A nivel de la validación de los datos, digamos, el ciclo de vida del dato con el blockchain, solo con el blockchain, ya queda validado. Después de ahí es el tiempo que tenga la población en general de asociar blockchain con veracidad, pero creo que dentro de algún tiempo va a ser como el mail. Digamos, en algún momento la gente se preguntaba cómo era que le llegaba a alguien de otro lado un texto en un mail y no lo podían entender. Ahora es difícil entender esto, pero dentro de no mucho tiempo blockchain va a ser sinónimo de veracidad porque todo el mundo lo va a aplicar. Entonces, ya con que tengas blockchain ya va a quedar certificado de alguna manera lo que estás diciendo. Con lo cual... Y la tercera, ¿tienes algún caso de uso que puedas compartir? ¿Algún caso de uso que conozcas? Sí, bueno, por ejemplo, con las fotos y los videos para lo que es... El primer ejemplo que se me ocurre es yo le saco la foto a una carga de un camión, eso se certifica de una manera inhaqueable e inmutable y luego tengo eso como la máxima demostración de que la carga que yo le puse al camión es la carga que yo le puse al camión. O sea, básicamente para que se entienda el blockchain transforma una foto o un video en una prueba porque uno puede asociar a esa imagen otros datos como el GPS o el momento en el cual fue capturada la imagen el DNI del dispositivo un comentario ya que antes estaba caído yo los veía pero no me podían ver que es que es importante que todo lo que presentamos es un verdadero machine learning en qué aspecto lo digo esto no es y bueno dentro de dos meses está listo lo que vamos a hacer o sea nosotros estamos recorriendo un camino de etapas salimos al mercado global con una serie de funciones ahora a fin de año como lo explicó antes Mauro pero esto es permanentemente una recompostura cíclica de funciones porque se están agregando asociaciones y vínculos que van mejorando el desempeño de toda la estructura caso muy concreto es el trabajo que estamos haciendo con Fernando con Digi Rodeo esto es importante porque nuestra mente tiende a pensar que las empresas los emprendimientos son asuntos fijos con un producto y punto esto lo que viene como desarrollo es un producto vivo permanentemente mejorando Rodolfo Mauro compañeros en la actualidad para pequeños productores de ganadería tiene hectáreas por ejemplo ¿es posible acceder a estas tecnologías? ¿es posible? ¿perdón? ¿acceder a estas tecnologías? sí justo al final de mi ponencia no terminé de decir una parte importante que es las primeras redes de blockchain como el bitcoin son costosas o sea todo esto que nosotros decimos hay tres factores fundamentales que intervienen técnicos que son claves uno es el costo de la transacción o de la certificación el otro es el volumen de las transacciones es decir la cantidad de transacciones que se pueden hacer en un segundo y la velocidad te mata un poquito el costo de las transacciones la compresión el volumen ¿cómo? el volumen la cantidad de datos sí y la velocidad perdón y la velocidad de las transacciones esto tarda tiempo en hacerse es costoso de hecho en redes como el bitcoin son inflacionarias es decir tienden a valer más las transacciones hay otras redes nosotros ahora estamos pasando a ser un nodo de una red que es nueva que se llama telar que es una red que funciona con un mecanismo de consenso distinto al de bitcoin y que resuelve estos tres problemas porque esto es importante porque esto le va a acercar las certificaciones en escala en gran cantidad a cualquiera que la pueda hacer es decir van a pasar a valer centavos básicamente muchas gracias era una pregunta abierta para todos el que quiera contestarme es un comentario que hace el Rodrigo Torres muy interesante todas las presentaciones se observan varios temas en simultáneo que tienen como un fin en común la salud cada uno de vosotros ha hecho referencia a uno de estos temas la salud en investigación validación de datos validación por pares etcétera etcétera y luego continúa y ve y observa un gran potencial de estos conceptos en otras áreas desde la vesante desde la vesante científico-técnica que opinión tenéis sobre ello desde el punto de vista del vesante de la colaboración o desde la empresa donde le veis el gran potencial para el uso de los datos en términos de trazabilidad sostenibilidad salud etcétera quien quiere empezar y ya terminaríamos con esta ronda de intervenciones ok este bueno yo puedo responder digamos desde el lado de esta tecnología o sea si el blockchain hubiera avanzado lo suficiente hoy en día como para estar un poco más instalado por ejemplo hoy tendríamos certificados de que uno no tiene COVID por ejemplo sobre blockchain y esto estaría hecho de una manera que eso sería realmente infalsificable lo cual generaría un efecto directo sobre la sanidad pública desde el punto de vista de la ganadería bueno el ejemplo de Fernando Díaz-Ofney es perfecto o sea las jeringas inteligentes los procedimientos sanitarios en los establecimientos van a estar certificados de una manera infraguable y todos los datos asociados a ello con lo cual el efecto sobre la salud es que va a haber una trazabilidad de la salud por ejemplo el ejemplo de los cerdos de China en China sacrificaron a millones de cerdos porque no sabían cuáles estaban infectados con fiebre porcina africana y cuáles no ¿verdad? entonces si uno tiene trazabilidad si uno tiene un seguimiento automático de los eventos a bajo costo y escalable y bueno entonces uno va a poder realmente saber por ejemplo que animales están enfermos y que animales no para decir algo ¿no? Gracias Mauro Antonio Palomo en Europa ¿hay casos de blockchains en el sector ganadero? ¿hay legislación? ¿hay normativa? ¿hay? No hay una normativa específica hasta el momento pero sí que se está generando normativas a niveles locales y voy a poner un sencillo ejemplo los planes regionales por ejemplo en Estados Unidos que funcionan razonablemente bien a cargo de la Universidad de Minnesota y Iowa y Kansas pero por ejemplo en España o en otros países Holanda Dinamarca un ejemplo sería muy bueno Dinamarca también en Italia los programas regionales de ciertas patologías concretas que en España por ejemplo en Aragón en Cataluña pues se están llevando a cabo frente a virus síndrome PIRS ¿no? PRRS bueno se pueden incluir hay ciertos programas el único que es oficial actualmente a nivel europeo es el de la enfermedad de Oyeski es el único que es que es obligatorio claro el problema radica precisamente en el seguimiento en que no hay una herramienta de seguimiento preciso en el cual de una forma un poco anónima pues claro la gente no quiere decir que él tiene virus síndrome tiene X patología ¿no? porque eso queda reflejado cuando tengamos una herramienta que podría ser esta perfectamente cada uno tiene sus datos todo el mundo lo sabe pero no sabe quién es pero está localizado entonces los programas de regionalización de ciertas patologías o ahora para el problema de la peste porcina africana en Alemania lo que pasó en Bélgica también se hacen programas regionales ¿no? que es de un seguimiento prácticamente oficial ¿no? lo hace la administración bueno no estaría además que las asociaciones de productores o las empresas interesadas pudiesen incorporar esta esta tecnología para para mejorar ¿no? para tener un control mayor de la sanidad como un medio no solamente curativo sino como un medio preventivo creo que sería ahí es donde lo veo su aplicación directamente ¿no? vale muchas gracias Antonio y Víctor ¿y por qué crees tú que el blockchain no está tan implementado que has hablado antes de las barreras y y de la velocidad de adaptación de las tecnologías ¿qué pasa con el blockchain que uno acaba de implementarse? ¿cuáles son para tu opinión esas barreras tecnológicas de coste de desarrollo? no bueno en primer lugar para poner un poco en relación con las dos últimas intervenciones estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Antonio y además y además es que es que es así es que no podemos alargarnos un poco pero no 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 quiero que ya ya nos conocemos respecto a lo que decía Mauro antes yo creo que el tema de las barreras va un poco por ahí el blockchain al final es una herramienta más pero el blockchain sirve para certificar sí pero para certificar ¿qué? y la pregunta anterior que se ha hecho sobre la validación de los datos eso es clave y también un poco en relación a lo que comentaba Antonio ahora en Cataluña tenemos una una experiencia muy interesante llamada BDPORC que es una base de datos conjunta de muchas explotaciones que tenía el reto inicial de la homogeneización de los datos ¿sí? es decir el tema de la anonimización es un reto muy interesante de hecho dentro del proyecto Higno for Agro hay una parte que lidera la Universidad de Lleida donde el profesor Roberto García se está encargando de trabajar estas cosas porque realmente tenemos ese problema a la hora de ir a las empresas a buscar datos para alimentar las grandes bases de datos que nos puedan servir para crear esos modelos sobre los cuales podemos construir herramientas de validación ¿sí? es decir al final ¿cómo puedes detectar un dato anómalo? pues teniendo una gran cantidad de datos similares entonces ves que algo por ahí falla y por lo menos lo puedes marcar como sospechoso el gran reto que tenemos en análisis de datos es la validación de los datos después la certificación de que ese dato realmente se tomó eso el blockchain lo puede solucionar y coincido muchísimo con lo que se ha comentado y con lo que ha dicho Mauro que en los próximos años eso lo veremos seguro por ahí hay un gran campo que recorrer lo que pasa que el blockchain es una pieza más dentro de un engranaje que va a generar valor y lo que va a generar valor y vuelvo un poco al tema de antes a la orientación al usuario es que queremos certificar con blockchain perfecto muchas gracias pues nada nos queda un minuto o dos para terminar si alguien en estos dos minutos no quisiera puntualizar felicitaros a todos por las presentaciones por la precisión por el entendimiento que no sabéis por lo fácil que lo habéis hecho entendible que lo habéis hecho como ha dicho el presidente al principio para algunos que no estamos muy familiarizados con esas tecnologías pues a veces resulta un poco complicado entender pero creemos que todos los que hoy hemos asistido aquí a los cuales aprovecho para hacer nuevamente su participación creo que hemos tenido una bonita una bonita velada de conocimiento o sea muchas gracias a todos a los panelistas a Accio a Sibila por la organización y nada y espero que esa que esa primera colaboración se transforme en un blockchain y en un futuro podamos encontrarnos todos ya con ese caso de uso con esa jeringuilla ahora no me oí ya se me había ido se me había ido digo que ojalá en un pequeño en un corto futuro nos podamos encontrar explicando ese modelo de uso o el caso de Fernando conectado a la jeringa de Fernando conectado a una database y esa colaboración con José Leibwich y todos muchas gracias chao y la jeringa de Fernando la jeringa de Fernando la jeringa de Fernando Gracias.